¿Qué onda compañeros? Hoy les comparto este tweet Musical Switcher Este tweet nos va a hacer un piano en nuestra multitarea O más bien sonidos de piano en las aplicaciones que tenemos abiertas en multitarea Este tweet está gratis, totalmente de insidia Y simplemente lo vamos a instalar y no nos caerá ningún menú en ajustes ni nada Solo se nos reiniciará el icon rápido Y voy a ver la multitarea para que ustedes vean Aquí está, ustedes escuchen Bueno amigos esto es todo, nos vemos en el próximo video Si te gustó suscríbete y dale un like Hasta la próxima, chao